pasado, ¿te pasó por la cabeza el pensar, me gustaría dirigir esta selección? No, lógico, no había que no. ¿Por qué? ¿Por qué? Si estabas disponible y si lo que habías hecho en la selección había sido bueno, ¿por qué no pensar que eras una opción? Porque considero que tu manera de cómo te manejaste, tuviste muchos chocos. Sorprendí por los resultados y cómo jugaba la selección y la gente me apoyó muchísimo. Si es por la diligencia, yo no estaba fuera antes. ¿En qué ha cambiado la golpe de eso que dices, Diego? ¿En qué ha evolucionado? En el carácter, en la manera de explicar, en la manera de ser más amable con el jugador, con la exigencia, ojo, pero de otra manera, más inteligente, yo creo que era impulsivo y la manera de gritar o hablar por querer los resultados. Cuando ya más o menos te hiciste como técnico, bajé lo de Sibelius, creo que sí, que ahí han de aprender más, ser un poco más didáctico, más inteligente. Sí, el carácter. Continuamos, amigos de Comic Master, ya escuchamos a La Volpe con algunas respuestas, la verdad, interesantes. Ahora le toca responder sobre algunas frases. ¿Quién ha sido el mejor jugador que ha dirigido? No se pierdan la respuesta. Te voy a hacer una frase y tú la completas. ¿El legado de La Volpe es? Docencia. Docencia. Yo nunca me siento técnico. Yo me siento un docente de enseñar. Cuando me refiere, quiero que me recuerden por? Por buena persona. Es decir, me gustaría más por, no por haber sido un gran técnico y creo que también fui un gran jugador porque logré todos los objetivos. ¿Lo mejor que me ha dado el futbolés? Amigos. Amigos. Podría vos tomar un día un café con vos y no tengo problema, como muchos creen que... Y estuvimos cuatro años juntos y en lugares difíciles porque vos sabés cómo es ganar, ganar y ganar. Amigos. Amigos del fútbol me dio muchos amigos. ¿Mi mejor actuación como entrenador fue? Yo, ¿eh? Yo. Copa Confederación. Yo. En el sentido, como veo el fútbol. Es decir, mucha gente lo ve por títulos, por logros y no ve por otros objetivos. Yo creo que me siento muy bien de haber ido a esa Copa Confederación y de demostrar el fútbol que tenía México. No yo como técnico, ¿no? Sino mis propios jugadores que habían entendido que había una filosofía futbolística y hablaron. No lo digo yo. Beckenbauer, Pelé, Platini, toda la gente que habló. Alcet Weckner, el de Arsenal. Bueno, nos vio entrenar. Acordate que un día vino a entrar. Entonces, esa. Copa Confederación. ¿Cuál fue el peor momento en la carrera de técnico? No. No. Mira, cuando la gente habla de fracaso es porque primero hay que ponerse acá, porque se veía ya muy cómodo ya vivir afuera del fútbol y ir a trabajar con ustedes. No, yo no siento fracaso. Aprendizaje. No. Si pasé un mal momento, yo creo que fue cuando, gracias a Dios, pero muchísimas gracias a Dios, que a través de Ortega, del médico, encuentran la neurisma. Eso, eso es problemático. Sí. No, el fútbol, los resultados. Problemático la vida, no tener enfermedades, que tu familia esté bien. ¿Hay algún equipo al que te gustaría volver a dirigir? Hay un equipo que me dolió la salida, que me quedó la espina, porque formé algunos, pues son tontas, lo que te voy a decir, son tontos esos tarados que, viste que, cuando tienen el famoso Twitter, ¿no? Y yo dije, de qué bueno, que yo me salgo de Monterrey, faltando cuatro días. Sí. Porque fue un jueves que firmó Bucetich, que de los cuales Bucetich hacía cuatro años que no dirigía. Que, por lo menos, no me equivoqué en formar ese equipo, en armar. Entonces, en Twitter un tarado, dos tarados, como siempre hay. Sí, por vos salía un campeón. No, no. Yo no dije por eso. La inteligencia de haber sabido formar. Alguna vez hay más. Digo, que su reconocimiento, obviamente, tiene Bucetich por haber hecho, por haber sacado, ¿no? Lógico. Lógico. Pero no dejaste... Un mal equipo, como alguna vez se dice los técnicos. no sé quién lo armó. Claro. A lo que voy, que fue una institución que, finalmente, me dio todo de lo que habíamos pedido, hablado, y me fui. Aquí, a ver si logras sacar a uno. De tantos que has dirigido. El mejor jugador que te ha tocado dirigir. No. Hay posiciones. Ok, dímelo por posiciones. ¿Portero? De portero, por lo que me fueron, yo no tuve así, uf, grandes porteros, pero creo que el que me cumplió, y me respondió, fue Oswaldo. Fueron cuatro años seguidos que, no fue que en un momento me encontrara él que era un desastre, siempre en un gran nivel. ¿Defensor? Rafa. ¿Medio? Me tiro más por el Chato a Rodrigo. ¿Arriba? ¿Delantero? Para mí, el conocimiento de un nueve completo, Cardoso, sin ninguna duda. Pero por el conocimiento que no era solamente el tipo que de repente te hacía así, te picaba, decir, sin ninguna duda. Ya escuchamos a La Volpe, respuestas interesantes, algunos jugadores, no quiso nombrar solo uno, hizo varios, así es que, bueno, así es de especial. Tras la pausa regresaremos y mostraremos algunas fotos, videos para ver qué nos responde, alguna foto de Cuauhtémoc celebrando en frente de él, algunos goles de Chilena, veremos la reacción de La Volpe. Regresamos en Comics Master. Veremos la reacción de La Volpe al ver cómo Cuauhtémoc festeja en frente de él, o el par de goles de Chilena de Hugo Sánchez. Los invito a que vean qué opina cada una de ellas. Te voy a mostrar unas fotos y me vas a decir qué es lo que te viene a la mente, ¿no? ¿Se alcanza a ver? Sí, pero... ¿Qué me viene? ¿Qué piensas de esta generación? Para mí, una de las generaciones mejores que tuve, sin ninguna duda. Te lo dije anteriormente, Toluca ya estaban hechos. Sí, sobre todo porque aquí muchos jóvenes, ¿no? Ustedes eran pibes de 17, 18 años. Bueno, quitando a Héctor López, mi compadre. Bueno, sí. Pero la mayoría eran de 17, 18 años que entendieron que el trabajo, al principio, como todos decían, que gritabas, que esto, pero finalmente cuando entendieron lo que era un funcionamiento de equipo, jugaban la mejor generación que tuve, más que la de Atlanta. Partido contra el argentino. ¿El gol? No, este no es el gol, es el partido contra Argentina. Sí, pero yo quería que era el gol de cabeza que nos hicieron. No, este no es el gol de cabeza, este es el otro. Error de Pineda. No, Es error de Pineda. Pero lo hablé con él. Si me explican el por qué, lo hablé con él. Y tiene también su razón él. Cuando vos trabajás presi, en el cambio de frente, yo le, yo fui y le dije a Pineda, Pineda, ¿por qué no lo apretó? Vi que él le faltó lo que se trabaja en la semana, viaje de la pelota. Estar cerca, llegar junto con el mal. Si recesiona mal, te lo comes. ¿Sí me entendés? Y nunca lo dejás arrancar. ¿Qué me dice él? Se lo pregunté terminando. Ricardo, yo que a que le iba a bajar y ahí, porque él no está lejos. No, no, no. Estaba cerca del área. Sí, pero él no fue. Pero ¿estás de acuerdo que tampoco era una jugada que hacía regularmente? No, son las jugadas, a ver, siempre digo que si no hay una genialidad, para mí fue una genialidad porque él la baja y no es de, él no es zurdo. No. Y acuérdate que fue uno del mejor jugador, del mejor gol. Es decir, pero si voy a como debe trabajar un equipo, en el momento de la trayectoria del balón lo tiene que haber apretado. Error y acierto como la mayoría de los goles, ¿no? Fue una genialidad de él y sí entendí lo que me dijo Pineda. Pero lo hubiera comido. Un golazo. En el cautelio. Eso fue después de que lo dirigiste en América, no estabas dirigiendo a Atlas. Son cosas que si yo se las tengo que decir otra vez, yo se lo dije como para mí un buen consejo. Yo, él trabajaba por afuera. Yo voy y me acerco una vez o dos o tres que no trabajaba y le dije, venga, le puedo decir algo. Siente, viste, como era como usted, no tenía un carácter. Usted mira así, medio sobrado y le digo, mire, usted ya es jugador de la selección y va a tener un problema si sigue jugando así porque ya Bora está poniendo al faro. Ah, para que se lo dije. ¿Sabe cuál es el problema, profe? Ese problema es suyo y de Bora, no es mío. Vamos a ver unos videos también que tenemos a ver qué te recuerda. No, 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 no veo. ¿Qué te recuerda? Golazo. Nada más que si la ves bien, mirada, ¿es chilena eso? No, eso es una tijera y dijeron que era chilena y para cómo me mandé una peor. ¿Sí? Y sí, porque dije que no la repite y debe venir en el segundo video seguro que es el segundo. ¿Y te la repiteó? En el CEU. Claro, me la hizo en el CEU y en el segundo. ¿Esa? Esa jugada, vos fijate, hoy técnico, él y ganador como es Bucetix, ¿no? Un técnico ganador. Él jugaba en ese partido y yo le eché la culpa a Bucetix. ¿No achicó como Pineda, no achicó? No, a ver, a ver, a ver, a ver, mira bien el video y hay que mirar, yo era arquero, pero por algo llegué a una selección, pará, también no me tiren allá abajo, por algo llegué a la selección y pará. No es una buena jugada. ¿Buen remate? No, porque cuando va a venir el centro, Hugo, menos estar así, para cabecir, está así. Ya preparado. Pero por supuesto, y Bucetix está, mirá la jugada, ahí, viene la, yo creo que los dos se dijeron. Sí, si él está atento a la jugada, cuando viene el centro, porque el centro viene allá, él hace así, pone un poquito la cabeza es fau. Pero bueno. Pero fue un golazo. Sí, claro. Porque yo vuelo. Y todavía dices, no me lo vuelve a repetir. Mira, mira que vuelo. ¿Volaste? Que vea bien el video, por favor. Que vea bien el video cómo vuelo. Lo voy a ver, lo voy a ver. Cómo vuelo. Bueno, tuviste esa, ¿no? Así hice, y no llegué nunca. Te metí esa, dijiste, no te lo voy a meter y te lo volví a meter. No, porque toda la prensa viene, el golazo que me había hecho, dice sí, pero para mí son, eso para mí es un gran recurso de Hugo. Sí, son recursos. Son recursos, más no me digas que cada vez que haces una chinena es gol. Ni dices, una chinena la voy a meter al ángulo. Pues no, no se puede. No, entonces yo, cuando ellos me dicen, dije sí, hice un gran recurso, un golazo. Pero no te creas que eso se puede repetir. Bueno, porque después tuviste un poquito de diferencias con Hugo y todo, pero algún día podría sentarte contigo en una entrevista. Yo nunca fui rencoroso en mi vida. Cuando a mí me dijeron, yo sé que él no, él me hizo, como diciendo, yo nunca más, pero yo nunca fui rencoroso con nadie, pero rencoroso. Entonces, ¿sí lo podemos algún día sentar aquí en mi lugar? Yo no tenemos ningún problema. Yo le hablo con el macho y le digo. Ningún problema y verdaderamente capaz que aprende de fútbol. porque una cosa es como jugador que me ganó, pero como técnico. Ok, perfecto. Bueno, Hugo, ya está la invitación. La Volpe ya dijo que sí está dispuesto a sentarte aquí contigo. Quédate bien sentado porque te vas a cansar. No, no, no. Claro que sí lo vas a aceptar. Empezamos a Comic Master para ver el ranking. ¿Dónde posiciona La Volpe esos partidos de jugados en la selección en los mundiales? Del mundial del 98, aquel empate de último minuto del matador contra Holanda, el último ganado contra Alemania en el mundial del 2018, el triunfo sobre Croacia en Brasil. Vamos a ver cuál es su 1-2-3 de La Volpe. Bueno, vamos a hacer un top 3 de partidos de la selección en los mundiales. Aquí están los del 98, aquí hay uno del pasado, de Rusia, este es el de Sudáfrica, del 2002 contra Italia, 2006 contra Argentina, en octavos, este también de Brasil, Croacia y contra Holanda el que pierdes contra Brasil. del 3 al 1, ¿cómo los acomodas? Para mí como el de Alemania, número 1. ¿Este? El número 1. Te lo vamos a poner como número 1. Número 1. El de Italia. ¿Por qué el de Italia? Porque era complicado y la zona que te había tocado. aparte había un gran equipo, ¿no? Sí. Y después creo que tiene que ser con Francia. También fue con Francia. Lógicamente que después la gente dice lo que pasó con Francia, ¿no? Sí. Pero acá es derrota, no, derrota, no, las derrotas no me gustan. ¿Qué te gustó del partido de México o Alemania en Rusia? Primero, la ventaja que yo siempre digo que hay que explicar. Cuando el jugador sabe que el entorno, la gente habla de que podés perder, quiere decir que no sos favorito, confío mucho en el jugador mexicano. Podríamos decir, en este momento me gustó planteamiento del sistema, la forma de jugar, el decir si se puede, el famoso si se puede, porque bueno, después que Alemania demostró otra cosa y se cayó, pero se cae, yo creo que empieza a caerse, porque si hubiera ganado a México, yo creo que cambia todo. Este fue un partido importantísimo para mí. Y acordate que después de estos dos fueron muy importantes. El peor es el mundo, ¿eh? Alemania, Italia, Francia. Pero este tiene un equipazo. ¿Qué nos falta para...? Sabés jugar con lo que te dije recién, Jaret, para mí a donde más tiene que trabajar Martino no es una cuestión sistema, jugadores, lo va a tener, dinámica, México la tiene, es acá. Sabés jugar con presión. Y creo que ahora podemos saber jugar con presión porque hay muchos jugadores que están jugando afuera y saben que perder, no entrar dentro de una UEFA, no entrar dentro de una Champions, hay presión. El jugador mexicano, el que juega acá no tiene presión. ¿Podemos sacar más Chucky Lozano? Pero por supuesto. Bueno, aquí no, está el Tecatito, ¿cómo que no? El Liga para mí es otro jugador que te puede jugar por afuera y te puede jugar como ocho. Hemos venido formando, para mí los últimos cuatro años se han generado muchos jugadores. Interesante el ranking de la Volpe, esta parte donde los técnicos siempre van a profundidad y analizan un poquito más del porqué de los resultados de cada uno de los partidos. continuaremos con una dinámica en la cual le mostraremos o le diremos alguna palabra y él nos responderá con lo primero que se le venga a la mente. En una palabra me dices lo que se te viene a la mente, ¿no? Selección mexicana. ¿Toma? México. ¿Toma? No solamente en lo futbolístico, sino en mi vida familiar. Tengo ocho nietos. ¿Mexicanos todos? Sí, lógico. ¿Argentina? Me dio la vida en mi país que me dio a través de mi mamá y mi papá y nacer en Argentina. ¿Hugo Sánchez? Jugadorazos. Yo siempre dije que son jugadores que abrieron el camino hacia Europa. Cinco pichichis. ¿Quién va a negar lo que es eso? Para nada. ¿Guauhtémoc Blanco? Otro. Atrás de él. Yo creo que a Guauhtémoc sí le faltó quizás ir a Europa y demostrar también la calidad del jugador mexicano. ¿Toluca? El que me vuelve a dar una gran oportunidad. Ya estuve y ahora me vuelve a dar una gran oportunidad de demostrar. ¿Atlas? El equipo que más quiero de cierta manera más que quizás el Atlante que me trajo a México el equipo que más quiero porque venía de un golpe muy fuerte cuando me echaron de América y me dio de volverme a poner ahí. América. Difícil para mí. Siempre fue difícil. Siempre digo el equipo terminó invicto. Pierdo una final sí lo que quieran pero terminó invicto porque perdí por penales y la otra que perdí fue con Chivas por penales en la Copa. Terminé invicto y creo que no hubo un convencimiento hacia la directiva y nunca supe por qué no reforzaron el equipo. E insisto en una cosa si la golpe era el culpable me hubiera gustado que el próximo técnico en este caso Herrera hubiera seguido con los mismos jugadores porque cuatro meses después o cinco meses después vinieron ocho o nueve jugadores nunca lo entendí. Pero hubo alguien que te llamó la atención Diego Lainez. Veo a Diego y dije este es un fuera de serie es que tiene 16 va a cumplir 17 no me interesa este es un fuera de serie hablé con él cómo te encontrás cómo andás estás para jugar es decir lo fui tanteando en los entrenamientos y me mostró carácter hambre gana y la calidad la tenía había que darle su oportunidad y esa es la última que te decir Rafa Márquez Rafa para mí era de los primeros centrales que empecé a ver en el mundo la calidad de jugar no de marcar nada más Rafa Márquez era un fuera de serie vuelvo a repetir como este pibe va a ser un fuera de serie porque era un jugador vistoso es decir a ver no es fácil vos estuviste en Europa que vayan a llevar a un central si me entendés muchas de esas cosas no se da cuenta la gente las cualidades de él era más de un volante un 5 de presencia fíjate su estampa que tiene el juega así y aparte tenía una mano del pie Ricardo Antonio de la Volpe gran técnico hablar de fútbol es hablar con él de fútbol mexicano de la selección del jugador en sí de tantas cosas espero les haya gustado esta charla no se pierdan el próximo Comex Master fútbol picante saludos a todos Jared Burgetti Roberto Gómez Junco Hugo Sánchez Piedra Santa y David Faito es Andino David buenas noches a todos hola les parece bien vamos a empezar con una interesante plática que tuvo Jared Burgetti con Ricardo Antonio la Volpe platicó y lo entrevistó escuchemos hola amigos de fútbol picante como están estamos aquí en las instalaciones del club deportivo Toluca en Metepec donde entrenan los llanos rojos con la Volpe y le dirá bueno le vamos a dar unos comentarios que han hecho ustedes en picante así es que a ver que opina este el primero dice un fracaso lo que tuvo en Argentina en México concretamente más que el aporte de títulos es la forma de juego un fracaso de Argentina te digo el nombre la verdad me gustaría porque no sabe nada Jorge Pietro Santa un fracaso absoluto todo lo que tuvo en Argentina pero en México concretamente a lo que dice Roberto es más el aporte de títulos la forma de juego no pero no sabe nada la verdad pobrecito haber ido a Boca haber ido primero que a ver fracaso primero te estás llamando Boca no veo muchos entrenadores en México que lo llamen punto número uno así que poneme ahí arriba porque por algo salgo afuera aquí éramos eres entrenador mexicano no eres entrenador argentino no por eso por eso yo me formé acá me hice acá y empecé acá y te llama Boca Boca eso es un logro un objetivo como técnico impresionante para mí pero bueno para esta gente que se sienta ahí habla no sé bueno preguntarle que en la próxima pregunta no quiero que me haga después otra pregunta ¿qué hubiera pasado si salía quinto o sexto? ok que me conteste no después ya lo escuchaste Pietro dice yo no sé después a quien me frinda y si me llamaron de Boca no no hay algunos que no salen de acá hay muchas no pero tengo que ir de a poco para no viene alguna de José Ramón ay José Ramón prefiero a los entrenadores como la Volpe que a los jóvenes la camada nueva no me está dando mucho yo prefiero a los buenos y la Volpe es bueno muchas gracias este ¿quién crees que lo haya dicho? Hugo Sánchez ¿listo? y prefiero a entrenadores como la Volpe a otros que también respalden apoyo que son muy jóvenes y no camada nueva no sé qué no sé cuánto no 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 yo prefiero a los buenos técnicos y la Volpe es buen técnico o sea que es un buen fichaje era vos ¿te dejó sin palabras? ¿te dejó sin palabras? sí no qué bueno que piense así porque también es técnico sin ninguna duda y que cuidado con las nuevas generaciones y los nuevos periodistas o los que creen que saben de fondo de fútbol que una cosa es hablar superficial y una cosa es ser analítico yo tomo cuando veo sus programas ¿quién es el analítico? y yo a otros lo miro y digo ¿qué superficial habla? es decir no habla con fundamento no tiene ni idea los jóvenes están teniendo un problema que se creen que la informática va a superar al técnico cuidado con esos técnicos que los nuevos los nuevos como entrenamientos las nuevas formas de trabajar puro espacio reducido ¿ya oyeron? sí híjole híjole el fútbol mexicano es muy dado a vivir del pasado y que Toluca recurra a la golpe es la muestra más clara de eso el fútbol mucho más todavía y el fútbol mexicano es muy dado a vivir del pasado y el caso de que hoy se recurra a Ricardo Antonio Ladolpe es la muestra más clara de todo eso sí puede ser porque hay nuevos técnicos yo no no puedo ir en contra de eso es decir creo que hay técnicos jóvenes este muchos de ellos jóvenes protegidos no quiero meter el dedito donde no no tengan que meter pero no no hicieron nada y entonces te ponen como que los jóvenes ya están más actualizados que es lo que acabo de decir los nuevos entrenamientos hay técnicos que los ponen allá arriba y yo veo que el equipo arranca en un descenso en el caso de Piedra Santa de Chivas y ponían a los técnicos allá y arrancan año que viene de descenso entonces yo cuando ya me salga de esto que me jubile que ya diga basta al fútbol a muchos periodistas lo voy a poner en su lugar esa fue para push última la voy a escoger yo la selección del 2005 hubiera barrido a la de Juan Carlos Osorio esa selección jugaba al fútbol tenía un estilo era un equipo con personalidad y tenía condiciones que ninguna otra selección David Feitel la selección del 2005 hubiera barrido a la de Juan Carlos Osorio la selección del 2005 jugaba al fútbol jugaba con un estilo era un equipo que tenía personalidad en el campo de juego muchísimas gracias pero yo creo no tengo ninguna duda porque justamente con Feitel en un programa hacia él puso allá arriba contra Alemania cuando se vio el Lóvera con Alemania yo decía bueno el partido clave va a ser el que pasó ¿no? Suecia porque si finalmente Alemania hubiera sacado un resultado de los lógicos quedábamos afuera lo de Osorio creo que nos demuestra a muchos a muchos que los sistemas de juego están para algo están los jugadores que siempre digo que están acá pero los sistemas de juego están acá y Osorio nos demostró en mucho tiempo no mecanizar un sistema de juego no saber lo que es un trabajo colectivo por la cantidad de rotaciones de variantes te voy a dar la última ya que quedaba como técnico de la selección no lo hizo mal el resto de su carrera para mí ha sido un mito ¿sí? Huerta Héctor Huerta ¿quién? Héctor Huerta como técnico de selección nacional me parece que no lo hizo mal el resto de su carrera para mí ha sido un mito para mí nunca supe por qué tiene un problema ¿tiene problema? no Huerta Huerta es cuando yo llegué a Lata que quizá no sé tendría amigos de ahí de Guadalajara y creo que es un mito sería el primero que tendría que decir que puse a Guadalajara y todo era 51 se acuerda de la golpe de Lata y él es de Guadalajara salió de ahí no sé por qué tuvo algo es atlista saludo a Héctor ¿eh? es atlista sí por eso desde ahí él viene en algo en contra de las personas pero obviamente es su pensar ¿no? como es el pensar de Carlos Salud que son amigos que siempre tuvieron sus ¿por qué? ¿no? si no supieron lo que era una palabra proceso yo no tengo la culpa que vayan al visionario que es una palabra proceso entonces lo mando un saludo a Huerta pues ahí está La Volpe muchas gracias por habernos acompañado estas fueron las preguntas para nuestros amigos comentarios que hicieron en Fútbol Picante Ricardo estamos de acuerdo él habla mucho de que los sistemas sirven en algunos momentos para poder alcanzar algunos equipos ya sea en liga o en selecciones pero al final los que te van a ejecutarlo y van a hacer que realmente ese sistema funcione son los jugadores con los jugadores con los jugadores platicábamos con él de más de dos horas yo le preguntaba cuánto ha cambiado este La Volpe desde un inicio hasta ahorita y él no habla tanto de lo futbolístico y de lo táctico creo que sí ha ido cambiando un poco ha ido mejorando pero habla mucho más del aspecto de la relación con el jugador de cómo él es el trato con el jugador al principio él acepta que no fue algo bueno para sus inicios y su forma de dirigir al jugador hoy se siente un poquito más tranquilo en ese aspecto hay una mejor relación porque bueno los que lo tuvimos como técnico sí es un poquito exigente y en algunas veces podría ser hasta hiriente por decirlo bueno tú lo tuviste macho también en Atlántico José Ramón sabe lo que voy a contestar si me pregunta cuando lo tuve como entrenador es el peor entrenador que he tenido en mi vida en cuanto al trato humano al jugador o sea es lamentable pero cuando dije lo del tema de yo prefiero a la Volpe que es buen entrenador a técnicos nuevos de la nueva camada y que si están en Europa de vacaciones o viendo partidos o entrenamientos y que si están aquí que si están allá hay que demostrarlo en la sabiduría futbolística en la cancha ¿no? y luego comentando tú en cuanto al tema del 2005 la selección para mí mi selección del 2007 así como hiciste el comparativo del Osorio tú hiciste la pregunta ¿no? no él hizo la comparación de Osorio y la Volpe la selección mía del 2007 me encantaría competir contra el 2005 de la Volpe como la de Osorio y ojo fue la que jugó en la Copa América de Venezuela lo que recuerda mucho la gente de la selección de la Volpe que le tocó la Copa Confederaciones en Alemania que fue creo el punto más alto de la selección que le ganó a Brasil 1-0 Argentina perdió en penales con Argentina perdió en penales le había ganado a Japón perdió en penales con Alemania pero jugaba con mucha personalidad ese equipo tenía jugadores muy buenos alcanzó su clímax un año antes del mundial porque tenía que haberlo alcanzado en el mundial donde si la selección de Ricardo la Volpe como otras en la historia de México en los mundiales volvió a quedar a deber ahora con todo respeto Hugo yo creo que fue mejor el equipo de la Volpe del 2005 que tu equipo de la Copa América de Venezuela conociéndote David siendo malinchista sé que siempre vas a apostar por los que no son mexicanos eso yo ya lo sé pero tú no eres la persona indicada como para calificar este es mejor es tu gusto es tu gusto como ya sé tu gusto obviamente pero la selección del 2007 ha sido mejor que la del 2005 para mí y a mí no me ha dado oportunidad de ir a una Copa a mí no me ha dado oportunidad de ir a una Copa del Mundo en cambio a otros a Osorio a la Volpe a muchos otros que no son mexicanos les han dado la confianza de cuatro años cuatro años a la Volpe cuatro años a Osorio cuatro años ah no seguro porque es extranjero cuatro años seguro no lo van a echar porque no es mexicano si fuera mexicano lo echarían independientemente de eso independientemente de eso hay que lo hablábamos la semana pasada perdón que traiga aquí a la mesa otro tipo de personaje pero se hablaba mucho de la polémica de Pep Guardiola si había fracasado con el Manchester City cuando declaró que él venía a tratar de que su equipo jugara mejor al fútbol y no forzosamente ganara títulos yo creo que lo más importante en la Volpe ha sido el estilo que le ha dado a su fútbol ha dejado un estilo una personalidad ha dejado una escuela ha dejado un legado ha influido en otros entrenadores yo y yo David aunque yo no soy extranjero yo también he influido pero yo quiero comentar algo porque si no me van a decir que me quedé totalmente callado en lo que opinó de una ¿no has influido? a ver Hugo perdóname nada más esto nada más terminar esto porque nada más terminar esto decirle a Hugo que él ha influido no solamente en futbolistas y en entrenadores Hugo ha influido en la sociedad mexicana lo cual todavía es más importante que lo que ha hecho la Volpe Hugo por Dios entonces ¿por qué desmeritas el tema de de que la selección del 2007 no es así? no desmerites no me entiendes yo si estoy dándole mérito ustedes no porque soy mexicano pero si lo de Osorio lo de la Volpe y lo de la gente de fuera si le dan más importancia la Volpe es casi mexicano no 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 bueno como director técnico pues si o futbolista se tiene que se tiene que reconocer bueno vamos más fácil todavía arrancamos hoy el programa con una entrevista que Jared le hace a Ricardo la Volpe si lo hubiera hecho con algún otro personaje no abriríamos con esto ¿por qué? pues porque el señor es importante porque ha dejado una influencia en el fútbol mexicano que queramos o no nos enojemos o no ahí está que digan no han ganado los títulos suficientes como yo lo dije el otro día pues es otra cosa también hay técnicos que dejan una escuela y creo que hay unos técnicos que han ganado títulos y no han dejado nada por eso y negar que Ricardo la Volpe ha dejado una escuela en el fútbol mexicano y negar eso es para mí es una tontería enojarme en mi caso toda la vida he dicho que yo no sé de fútbol si me voy a enojar ahorita después de 29 años de que diga otra vez lo mismo pues no lo voy a hacer ¿por qué? porque también lo que si hay que reconocer de Ricardo que ha cambiado como te lo ha dicho si ha cambiado pero como a muchos personajes les gusta que los alaben y en el momento en que no los alaban entonces ya se molestan y lo digo con todo respeto para el bigotón para el bigotón que inclusive con su carácter a mí me cae bien en Argentina fracasó que te llamen para dirigir a Boca Juniors pues si lo llamaron por lo bien que le ha ido en México pero en Boca en Vélez y en Banfield fracasó ¿y lo de mito Jorge? ¿de dónde sacaste lo de mito? ¿qué es un mito? ¿fuiste tú el que dijiste eso? no, eso fue de push creo ah, no fui no, mito no ah, vale que era un mito Héctor Huerta fue el que dijo que es un mito en el fútbol sí, lo que dice Pietra que a lo mejor en títulos se ha quedado corto en base a lo que ha jugado y podemos decir no ha ganado lo que debía haber ganado por ejemplo el último uno de los que ganó Toluca antes de irse a la selección pues prácticamente lo dejó el equipo embalado pero no lo ganó él no, a lo mejor no estaba en la banca pero no estaba en el equipo pero han sido más han sido más los técnicos que han sido campeones y no han dejado nada a los técnicos que han dejado una huella dentro de la parte de dirección técnica y no han ganado hubo una época en que el fútbol se dividió entre los lapuentistas y los lapolpistas y de ahí vino una generación de diferentes entrenadores José Ramón estás diciendo Jaret que ha habido entrenadores que han estado muchísimo tiempo 40 años como Romano y tampoco ha ganado nada no, no, no no ha ganado y por qué si se le da y se le sigue dando a la oportunidad al otro equipo al otro equipo otro equipo de primera bueno hay una razón hay una razón puede ser porque hacen jugar bien a los equipos que a lo mejor les ha faltado el último toque Romano estuvo a dos penales de ser campeón con Santos de anotarlos y fallaron tres penales y terminó perdiendo algo a Roberto que a lo mejor parece una locura si juegas bien estás más cerca de poder conseguir las cosas prefiero preguntar antes de ir a pausa tú verías Roberto con todo respeto a digo Armando Maradona dirigiendo en primera división por lo que ha hecho no lo descarto por lo que está haciendo en Dorados pues ya los volvió a meter otra vez en semifinales ya está en semifinales con otro cuerpo técnico claro y arrancando cuatro partidos atrás bueno es lo mejor que ha hecho por no decir lo único que ha hecho como técnico Maradona a lo mejor por ahí y por el prestigio que tiene se gana esa oportunidad la Volpe indudablemente ha dejado una escuela es un buen técnico es el único que desde hace no sé cuántos años que manejó a la selección durante todo un ciclo mundialista y es cierto el punto más alto lo alcanzó en el 2005 no logró mantener ese nivel en pleno mundial aunque se despidió con un gran partido el partido ante Argentina para mí es un partidazo de la selección mexicana una mala primera fase los tres partidos anteriores ha tenido equipos en donde ves su sello ves su mano ves ese dominio de un sistema de juego el Atlas de la Volpe fue memorable y merecía ser campeón el Atlante que sí lo fue varias ediciones en algunos equipos ha plasmado más que en otros la capacidad que indudablemente tiene sabe sabe componer las cosas es un gran estratega pero sí creo que él con la más elemental autocrítica debe entender que tiene dos materias pendientes muy claras en las que seguramente algo ha hecho para no aprobarlas hasta el momento una es no mantener durante mucho tiempo a esos equipos jugando así que no sé si tiene que ver con el propio trato que él decía con los jugadores que no era el propicio para decir los manejo tres años los puedo manejar tres torneos nada más esa es una y la otra cómo jugar las liguillas porque sí un técnico que indudablemente sabe tanto no es posible que tenga tan pocas liguillas ganadas a lo mejor ahí tiene que ver más el aspecto motivacional cómo le llegas al jugador además de que domines lo estratégico y que sepas implementar y perfeccionar un sistema de juego algo que indudablemente tiene la voz en relación a la primera que dices y por eso él dice que ha cambiado en la forma de ser en la forma de él dirigirse un poco tarde eso también bueno te dijo algo más te dijo algo más escuchamos sí claro 50 años porque después estuviste con un poquito de diferencias con Hugo y todo pero algún día podría sentarte contigo una entrevista yo nunca fui rencoroso en mi vida cuando a mí me dijeron yo sé que no él me hizo como diciendo yo nunca más pero yo nunca fui rencoroso con nadie pero rencoroso entonces si lo podemos algún día sentar aquí en mi lugar yo no tengo ningún problema yo le hablo con el macho y le digo que ningún problema y verdaderamente capaz que aprende de fútbol porque una cosa es como jugador que me ganó pero como técnico ok perfecto bueno Hugo ya está la invitación la golpe ya dijo que si está dispuesto a sentarte aquí contigo quédate bien sentado porque te vas a cansar no 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 claro que sí la va a aceptar bueno pues ahí quedó el reto la golpe dice que se siente claro capaz que aprende de fútbol así tal cual la golpe me dijo la golpe quédate sentado porque capaz que te cansas que aprenda yo de fútbol capaz que aprendes de fútbol que yo aprenda que yo aprenda de fútbol bueno que vea que vea ahí todo mi currículum para que sepa quién soy dónde nací lo que he conseguido dónde jugué dónde jugué los títulos conseguí los títulos que consiguió él dónde jugó qué hizo cuántos mundiales jugó de titular y es que la verdad que me me incomoda que preguntamos de los goles que le metiste yo iba a decir eso incluidas una chilenita la tijera creo que es una de tijeras no es chilena uno es tijera incluso la culpa es de Bucetich creo porque él no lo achicó él no tiene la culpa yo vaya ahí diciéndole que no me mete otro por supuesto que yo no tengo problema y ya la gente de ESPN sabe que en su momento hablaron de la posibilidad de que viniese aquí ESPN yo no tengo ningún problema lo he hecho famoso por los goles que le metí indudablemente a partir de ahí lo hice famoso y es alguien en el fútbol mexicano en el fútbol mundial por los goles que le metí y si no no estarían hablando de él ahora pero bueno en este caso aprender de fútbol entonces el portero de los goles es famoso ah pues sí famosísimo sí pues sí porque se hablan de él cuando se habla del gol pero bueno en este caso no habla como habla Ricardo y también hay que reconocer la facilidad que tiene para identificar jugadores jóvenes que les da la confianza para poder ponerlos en eso es muy muy inteligente la culpa y una una pregunta José Ramón no creen ustedes que un hombre como La Volpe que es un hombre que además digo hace poco platicábamos con Diego Lainez y Diego Lainez decía yo le agradezco lo que La Volpe hizo por mi carrera lo mismo Andrés Guardado porque es un entrenador que suele tener una buena visión un buen trabajo con los jugadores jóvenes y hoy en día él sigue trabajando en equipos de fútbol como entrenador en una posición muy volátil de pronto estás de pronto no estás te metes en una mala racha pierdes el trabajo no sería bueno rescatar a La Volpe para beneficio del fútbol mexicano en el sentido de que es un entrenador que trabaja muy bien con los chicos jóvenes que desarrolla bien a los futbolistas que sabe cuándo debutarlos que trabaja con ellos en el campo de juego no está desaprovechado en ese sentido pues Argentina lo puede aprovechar mucho que lo haga en Argentina pues no allá no le fue bien claro que lo haga allá allá fracasó Hugo ah el Boca Junio no hablas de que maneje sub 21 sub 17 sub 19 claro yo creo que sería un excelente coordinador de selecciones mexicanas de jugadores jóvenes que te asesore a ti David mejor que te enseñe el fútbol a ti le preguntamos también y todos estamos de acuerdo que la continuidad en todos yo le aprendo a él te aprendo a ti también Hugo le aprendo a todos gracias la continuidad es importante en todo y él es consciente de que si hubiera continuado en la selección después del mundial 2006 seguramente la selección habría crecido porque habría tenido un poco de continuidad en cuanto a jugadores y todo pero él habla también de que no continuó por problemas con la federación y no nada más con la federación Jaret con los jugadores con los periodistas le tiraba agua a los periodistas les necesitaba la madre a los jugadores los trataba con animales desgastando y quedando con la selección fue muy serio de la volta siempre ha tenido problemas con los directivos